¿Por qué Estados Unidos tiene dos Carolinas? Carolina del Norte y Carolina del Sur son dos de los estados que conforman los Estados Unidos de América. Pese a su separación, ambos territorios comparten no solo el nombre, sino también una historia en común, que durante mucho tiempo los llevó a ser una misma provincia. Y, sin embargo, son dos entidades separadas, con estructuras de gobierno y autoridades distintas. ¿Por qué se separaron las Carolinas? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Cómo afectó esto a la vida de las personas en esas zonas? En este video te contaremos la historia de ambos estados y los motivos de su separación. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El experimento de Carolina del Norte y Carolina del Sur, existió la colonia temprana de Carolina, cuyo nombre proviene de Carolus, la traducción en latín del nombre Charles, Carlos en inglés. Este territorio fue otorgado por el rey Carlos I de Inglaterra, así Robert Hitt, en el año 1629, a través de una patente para convertirlo en una colonia similar a las de Virginia y la Bahía de Massachusetts. Durante sus primeros años, esta colonia sufrió una significativa falta de fondos para desarrollarse. El mandato de Carlos I de restringir la colonia solo para ingleses que fueran parte de la Iglesia de Inglaterra, limitó las posibilidades de crecimiento y expansión a través del comercio. El experimento de Carolina no duraría mucho, ya que en 1642 estalló la guerra civil inglesa entre dos bandos, dos realistas que apoyaban el mandato de Carlos I y los parlamentaristas. Este conflicto llevó a la captura y posterior ejecución del monarca el 30 de enero de 1649. Durante la guerra, Sir Robert Hitt sirvió como juez en Inglaterra. En 1642 capturó, enjuició y ordenó la ejecución del capitán Turpin. Este hecho, junto con el avance de los parlamentaristas, lo obligaron a exiliarse en Francia en 1644. Hitt falleció solo cinco años después, en 1649. Para cuando la dinastía Stuart o Estuardo logró restaurar su mando sobre Inglaterra, con el ascenso al poder de Carlos II en 1660, los herederos de Sir Robert Hitt intentaron que el nuevo rey reconociera sus derechos sobre la provincia de Carolina. La respuesta fue negativa. Otros factores que influyeron en el fracaso de Carolina fueron la falta de recursos y de interés por Hitt, y también por parte de Inglaterra, quien para el siglo XVII ponía mucho más interés en su territorio en el Mar Caribe por razones económicas y de importancia estratégica militar. Nace la provincia de Carolina En el año 1663, Carlos II emitió una patente en la cual nombró a ocho nobles ingleses, quienes lo habían apoyado a él y a los realistas durante las guerras en Europa, como los nuevos dueños legítimos de la nueva provincia de Carolina. A estos ocho nobles se les conoció como los señores propietarios. La patente para Carolina extendía el territorio de la provincia desde todo el sur de la provincia de Virginia, específicamente desde el 36º Paralelo Norte hasta el 31º, bordeando justo el área que para ese momento era la colonia española de Florida. La extensión de terreno original de Carolina era tan amplia que si existiera hoy en día tendría parte de los estados Alabama, Florida, Georgia, Mississippi, Tennessee y, por supuesto, Carolina del Norte y Carolina del Sur. A diferencia del tratamiento que Sir Robert Heath le dio a Carolina, los ocho señores propietarios de Carolina sí mostraron un interés verdadero por la colonia. De hecho, uno de ellos, Anthony Ashley Cooper, el primer conde de Sheffsbury, creó con apoyo de su asistente, el filósofo John Locke, un plano tópico para el desarrollo del territorio. El plan se llamó el Gran Modelo para la provincia de Carolina. Este gran modelo tomó en cuenta diversos aspectos que hoy en día son considerados comunes, al momento de la planeación urbana, pero que durante el siglo XVII eran revolucionarios. Sanidad pública, estética urbana, desarrollo económico y hasta la capacidad de una ciudad para soportar un incendio formaron parte del documento elaborado por el conde de Sheffsbury y John Locke. Hay muchos territorios cuya historia tiene claramente un hecho que marca un antes y un después en su conformación. Pero no fue así en el caso de Carolina. Desde que se creó Carolina, Charlestown, la capital de la provincia, ubicada al sur, siempre tuvo problemas para comunicarse con las poblaciones al norte, cerca del estrecho de Alvemerl. La distancia entre estas poblaciones era tan grande que se dificultaba el comercio entre ellas, así como el transporte de los variados productos que comercializaba. Por eso, en 1691, los señores propietarios designaron dos autoridades, un gobernador para toda la provincia de Carolina, que gobernaría desde Charlestown, y un gobernador secundario que haría lo propio desde la parte norte de la región. Finalmente, en el año 1712, los propietarios tomaron la decisión de dividir en dos la provincia, creando Carolina del Norte y Carolina del Sur. Como la región sur fue la de mayor desarrollo y riqueza, la corona inglesa reclamó la soberanía de Carolina del Sur en 1719, dejando Carolina del Norte para los ocho propietarios. En 1729, la monarquía inglesa nombró las dos Carolinas como colonias reales. Carolina del Sur y Carolina del Norte poco a poco se convirtieron en una parte vital del dominio territorial inglés en Norteamérica. Ambas fueron parte de las trece colonias que declararon su independencia para formar lo que hoy en día se conoce como Estados Unidos. La geografía de las Carolinas Las Carolinas comparten diversas características geográficas. Para empezar, está el tamaño de los estados. Carolina del Norte es la más grande de las dos, con una extensión total de 139.509 kilómetros cuadrados. Es 1.68 veces más grande que Carolina del Sur, que solo tiene 82.931 kilómetros cuadrados. Carolina del Norte comparte frontera con cuatro estados, Carolina del Sur, Georgia, Tennessee y Virginia, mientras que Carolina del Sur solo comparte frontera con Carolina del Norte y Georgia. Con respecto a las características físicas únicas, Carolina del Norte y Carolina del Sur se pueden dividir en tres zonas principales, la llanura costera, la región de Piedmont y, por supuesto, los apalaches. La llanura costera es el área geográfica más extensa de ambos estados. Ocupa aproximadamente el 45% del territorio de las Carolinas. Estas llanuras se encuentran, como su nombre lo indica, en la zona oriental del estado. De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, Carolina del Norte tiene 5.431 kilómetros de costa con el océano Atlántico, mientras que Carolina del Sur tiene 4.628. Es en la costa donde encontramos una de las características principales de Carolina del Norte, los bancos externos, una cadena de islas que cubre cerca de la mitad de la costa del referido estado y que sirve como barrera entre sus ríos y el océano Atlántico. Debido a las fuerzas corrientes marinas y a la cantidad de islas presentes en los bancos externos, a esta zona se le conoce comúnmente con el nombre de El Cementerio del Atlántico, en referencia a la enorme cantidad de naufragios que se han registrado en la zona a lo largo de su historia. En el caso de Carolina del Sur, la geografía de la costa es un poco más amigable, lo que facilitó la fundación de Charlestown, o como se le conoce actualmente, Charlestown, la capital y ciudad más grande de todo el estado. El suelo de las llanuras costeras de Carolina del Norte se considera un territorio muy rico para la agricultura, algo que comparte con Carolina del Sur y que ha contribuido a la historia agrícola de los dos estados. Durante la época colonial, en la región norte se dio el cultivo de tabaco, mientras que en la región sur se hizo más común el cultivo de arroz. La diferencia en las elecciones de los cultivos tuvo una gran incidencia en la población de ambas Carolinas. Si bien ambas practicaban la importación de esclavos africanos como mano de obra para la agricultura, en Carolina del Sur, por haber elegido el arroz como principal producto, la esclavitud fue más prevalente. El censo de Estados Unidos reflejó que en 1860, en Carolina del Sur, había 402.406 esclavos, el 57.2% de la población, mientras que en Carolina del Norte había 331.059 esclavos, 33.4% de los habitantes. Adentrándonos en el territorio de las Carolinas y alejándonos de la costa, encontraremos la región de Piedmont, una meseta que se extiende desde la parte sur del estado de Nueva York hasta el norte del estado de Alabama. Esta meseta, ideal para la agricultura, tiene una altura que varía desde 50 hasta 300 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una meseta que cubre cerca de 210.000 kilómetros cuadrados. Gracias a su diversa composición geológica, los expertos han determinado que Piedmont fue un grupo de diversas formaciones montañosas que se transformaron en la meseta actual como consecuencia de la erosión. El suelo de la meseta de Piedmont o Piedmont es arcilloso y moderadamente fértil, por lo que esta zona ha sido escogida históricamente para asentamientos. En la actualidad, el área metropolitana de Charlotte, la ciudad más grande del estado, se encuentra en esta zona. Si nos alejamos aún más de la costa, encontraremos Los Apalaches, una de las cordilleras más grandes de todo el planeta, con un territorio que abarca desde la isla de Terranova en Canadá hasta el estado de Alabama, al extremo sur de Estados Unidos. La cordillera de Los Apalaches tiene una longitud aproximada de 2.400 kilómetros de largo y una variación de ancho que puede llegar a ocupar hasta 200 o 300 kilómetros. En total, esta cordillera cuenta con una extensión cercana a los 450.000 kilómetros cuadrados. Los Apalaches están entre las montañas más antiguas de todo el planeta y se formaron como consecuencia de los choques constantes de las placas tectónicas. Se estima que su origen data de aproximadamente 1.100 millones de años, en la era mesoproterozoica, cuando dos cratones continentales chocaron para formar el supercontinente de Rodinia. Como parte de las características de Los Apalaches, se puede apreciar la presencia de rocas volcánicas, que reflejan el proceso de erupciones que dio pie a la aparición de algunas de las montañas, así como de rocas sedimentarias, que revelan el extenso proceso de erosión al que la zona fue sometida a lo largo del tiempo. La cordillera se extiende al extremo occidental de las dos Carolinas, pero es en Carolina del Norte en donde podemos encontrar el Monte Mitchell, el punto más elevado de toda la formación montañosa, con 2.037 metros sobre el nivel del mar. En el caso de Carolina del Sur, es la montaña Zazafras, el punto más alto, con una altura de 1.083 metros sobre el nivel del mar. Los Apalaches también destacan por su gran cantidad de cascadas, siendo la Reven Clips Falls, en Carolina del Sur, una de las más reconocidas de toda la formación, con una caída de 121 metros. En total, Carolina del Sur tiene más de 100 caídas de agua, mientras que Carolina del Norte hay más de 300. Las cataratas forman parte de las múltiples atracciones naturales que la geografía de ambos estados puede ofrecer. Las Carolinas en la actualidad Durante la etapa colonial, Carolina del Sur tenía más población por la antigua Charleston, pero en la actualidad, es Carolina del Norte el estado con más habitantes. De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, para 2022 se estimaba que Carolina del Norte tenía una población de 10.698.000 habitantes, mientras que Carolina del Sur tenía 5.282.000, lo cual convierte a Carolina del Norte en el noveno estado más poblado de Estados Unidos, mientras que Carolina del Sur es el vigésimo tercero. Las principales ciudades de Carolina del Norte son Charlotte, con 874.579 habitantes, la capital, llamada Raleigh, que tiene 467.665 habitantes, y Greensboro, con 299.035 residentes. En el caso de Carolina del Sur, las principales ciudades son Charleston, la capital, con 153.672 habitantes, Colombia, con 139.698 residentes, y North Charleston, con 118.608. De acuerdo con la Oficina de Análisis Económico del gobierno estadounidense, la diferencia poblacional de las Carolinas también se ve reflejada en el tamaño total de sus economías. En el caso de Carolina del Norte, ya esta área había acumulado para el primer trimestre del 2023 un Producto Interno Bruto de 762.866 millones de dólares, contra los 308.927 de Carolina del Sur. En materia económica, Carolina del Norte se ha mantenido fiel a algunos legados de su historia colonial. Hasta la fecha, sigue siendo el principal productor de tabaco de Estados Unidos, con una producción que alcanza aproximadamente la mitad de todo el tabaco cultivado en el país. Para el año 2022, esta producción alcanzó 113.000 toneladas. Además de la producción de tabaco, Carolina del Norte es el principal productor del camote o papa dulce del país. De acuerdo con el Departamento de Agricultura, para el año 2021 se cultivaron 831.000 toneladas de esta verdura, lo que representa más del 63% de toda la producción nacional. En contraste, la historia agrícola de Carolina del Sur cambió bastante desde su época colonial. Durante la crisis política que desató la Guerra Civil de Estados Unidos, Carolina del Sur fue el primer estado en separarse. De hecho, la guerra inició oficialmente en ese estado, cuando tropas confederadas dispararon contra el fuerte Somter el 12 de abril de 1861. De los estados del sur de Estados Unidos, Carolina del Norte fue el último en separarse de la nación. Luego de la Guerra Civil y de la posterior abolición de la esclavitud, Carolina del Sur abandonó la producción del que hasta mediados del siglo XIX había sido su principal producto agrícola, el arroz. Otro de sus principales productos, también mantenido gracias a la mano de obra esclava, el algodón, también se vio afectado. Carolina del Sur se vio forzada a modernizarse. En la actualidad no es la agricultura, sino la manufactura, su principal industria, con 36 mil millones de dólares producidos para el año 2022. Otros puntos focales de su economía son los bienes raíces, con 32 mil millones, el sector de ventas minoristas, con 15 mil 400 millones al año, y la industria financiera, de seguros, con 11 mil 200 millones. Del total de la industria de agricultura, pesca, tala y caza, Carolina del Sur ha encontrado en el sector maderero su principal fuente de ingreso. De los 1.300 millones de dólares que esta industria producía en 2022, al menos 800 millones se obtenían de la exportación de madera. Otro sector importante es la cría de pollos, la cual contabiliza 100 millones al año aproximadamente. Otro producto agrícola que se da en Carolina del Sur es el durazno, la fruta oficial del Estado. Para el 2022, el Estado produjo 67 mil 400 toneladas, siendo el segundo Estado productor del país, solo superado por California, que produjo 475 mil toneladas del mismo fruto. Un dato bastante curioso sobre la agricultura de Carolina del Sur es que el Estado tiene el particular honor de ser el lugar de nacimiento y producción del pimiento más picante del mundo. El Carolina, Reaper o Segador de Carolina, el cual ha alcanzado hasta 2 millones 200 mil unidades en Scoopfield, la escala que mide qué tan picante es un alimento. En la actualidad, la economía de las dos Carolinas es bastante diversa, con ningún sector ocupando una parte mayoritaria. Incluye sectores que mezclan la historia tradicional de la zona con nuevas industrias, como los sectores financieros, de información y energías renovables. De hecho, Carolina del Norte es el quinto estado del país en producción de energía solar, al generar 1,244 kilovatios de electricidad con esta fuente. Con una geografía imponente y única, y una historia rica y diversa la cual se ve reflejada en su cultura, las Carolinas no solo son dos estados más dentro de los Estados Unidos, son parte de su nacimiento y de su identidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con Geoisis. ¡Gracias!